Bienvenidos a Música para tus sentidos, soy Claudia y aquí comienza nuestro recorrido semanal por el horizonte de las estrellas de la música que a ti te gusta. Prepárate para ponerte en contacto con lo más nuevo de la música, lo más destacado de tus artistas preferidos, los conciertos, las giras, los estrenos en video y la música en concierto que tenemos para ti. Yo soy Carmen y te doy la bienvenida. Hoy visitan este escenario los grupos Intocable, un estreno en video con Pablo Montero, Tucanes de Tijuana, Alicia Villarreal, Los Tigres del Norte, Band del Recodo, Mariana Ceoane y el grupo Caña Real. Y como todas las semanas en Música para tus sentidos tenemos las mejores promociones.